¿Qué pasa con la pobreza? La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba y nosotros haríamos vestido como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Es decir, eso me marcó también, pero nunca ha sido un problema de resentimiento. Porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no... Comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica, lo comprendí ahí. Y nosotros habíamos nacido en la parte de ser pobre. Haberlo sufrido a veces a mi papá un año nuevo que no llegaron los reyes, que mi papá me tuvo que explicar que por la lluvia no llegaban los reyes. Y esa noche hubo una tormenta que casi se lleva a Tucumán. Entonces se salvó mi padre ahí, porque... Yo me acuerdo de la cara de tristeza de mi papá explicándome, me dice, me parece que no van a venir los reyes, porque hay una tormenta que se viene. Y bueno, vino una tormenta tremenda realmente. Eso es duro, pero todo se puede vivir esas cosas, si usted tiene padre y madre que están bien entre ellos. Y aunque haya pobreza, usted puede salir adelante. Mi mamá era la más fuerte de este matrimonio. Yo el otro día me di cuenta, sí. Mi madre era la fuerte. Ella era la que nos sacó adelante. Por ella nosotros logramos que, como yo cantaba para el partido peronista, estaba el gobernador Riera, allá en Tucumán. Un hombre muy bueno, el gobernador Riera. Entonces, me dieron, nos dieron la posibilidad de tener la casa que nosotros tenemos en Barrio Jarrín, que tiene mi madre, cambiada totalmente, por supuesto. Y el gobernador Riera, la noche antes de dejar el puesto, mi madre quedó muda de la impresión cuando nos habían sacado la casa. En Ofempe. Entonces, dijo el gobernador Riera, le digo, me dice, Gladys, ¿cómo está? Le digo, ay, le digo, doctor Riera, tengo que hablar el nombre de mi mamá, nos sacaron la casa. Me dijo, no, no se aflija. Lo último que voy a hacer es firmar para que usted tenga su casa. Y ahí nos cambiamos del barrio del parque, donde está el parque 9 de Julio, a Barrio Jardín, que es ir a los matorrales. Porque frente a mi casa había naranjales abandonados, quintas de naranja abandonada y quintas de limones. Entonces, ahora no tiene idea lo que es eso, ahora todo edificio de casa, departamentos, bueno, cambió todo. Mi padre ha trabajado en distintas cosas. Mi papá nos agarró un momento muy malo del país, porque para los pobres siempre hubo un momento malo en este país. Hacía Changa, en el parque 9 de Julio. Después tuvo que conseguir, vino acá, él era pintor de los ferrocarriles allá en Tafí Viejo. Y el día que Perón y Evita, siendo ellos tan peronistas, pasaron para el norte, yo no sé si iban a Bolivia o hasta Jujuy o no recuerdo, ese día mi padre lo dejaron sin, lo dejaron cesante. Cómo lloraban ellos, ¿no? Entonces, mi padre se vino acá a trabajar de estibador del puerto. No aguantó sin nosotros. Y era justo, porque es una mujer y un hombre que se llevaban bien. Nosotros éramos muy chicos, no pudo aguantar acá. Buenos Aires, en la soledad de Buenos Aires. Cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando. Gracias, doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarras. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. La música estuvo siempre en mí. La música es algo importante para mí porque yo escuchaba las canciones por la radio de otros. Nosotros no teníamos radio. Siempre fue importante para mí, pero nunca pensé que yo iba a ser una cantante profesional. Nunca he pensado, además. Yo cantaba aún así cuando cantaba, cuando conocí al papá de Fabián. Ya cantaba como Gladys Osorio, pero no era una cosa que particularmente a mí me gustaba. Nunca lo pensé. Yo siempre pensé que me iba a casar, como fue al punto que yo me casaba con un hombre muy rico, el 5 de julio. No, no, el 10 de julio. Y el 5 de julio me casé con un hombre muy pobre, que es el papá de Fabián, pero porque era músico. Es decir, elegí la música una vez más. El padre de Fabián fue muy importante en mi vida. Es importante porque nosotros fundamos, junto con Tejada Gómez, el movimiento del Nuevo Cancionero, en el círculo de periodistas de Mendoza. Este movimiento, desgraciadamente yo no le puedo mostrar a ustedes, que está escrito por Armando, pero el pensamiento en realidad para fundar este movimiento vino de Matos. Y eso lo dijo Tito Francia muy bien, hace dos meses cuando estuve en Mendoza yo. Entonces, el manifiesto no lo tengo yo. No sé quién lo tiene el manifiesto del Nuevo Cancionero, desgraciadamente. Este Nuevo Cancionero se hizo muy famoso porque yo viajé a México. Y en México se hizo la nueva canción después. Y en Venezuela. Y en Perú. Entonces era como un pasto encendido de no robarle las canciones del pueblo, sino a partir de eso empezar a componer cosas nuevas. Empezar a la poesía. Tenía mucho sentido como el nuevo cine argentino en ese momento que nacía con Rodolfo Kuhn. Entonces nos intercambiábamos manifiestos. Esa fue una parte importante de mi vida, la de Matos. En realidad, creo que a Matos le fue muy difícil comprender que yo era una cantante y que tenía éxito. Perder así mi esposo, mi compañero, fue muy duro. Fue un momento muy duro y entonces, bueno, yo empecé a tomar ahí. Empecé a tomar whisky. Una cosa tremenda porque el whisky es el veneno para los artistas. Y ya empecé a tomar siete whisky por noche, que vio quedar un poquito de whisky y hielo puro. Entonces me empezó a hacer mal a la garganta. Entonces me fui a un doctor que se llamaba Foschner. Me dijo, ¿y por qué tomas siete whisky? Claro, porque yo estaba con toda la gente ahí y hablábamos, charlábamos, comíamos empanadas. Y dijo, no, usted no, usted puede tomar un whisky por día, por noche y sin nada de hielo. Y bueno, después yo no tomé más, porque yo encontré a Pocho, mi compañero, que iba a ser por trece años. Entonces teníamos whisky ahí en la casa y yo no tomaba más. Lo que pasaba es que estaba muy, ¿cómo le puedo decir? Estaba muy atolondrada, comprende, estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Lo que sí sabía es que me iba a tener que ir a Tucumán con mi mamá y con mi hijo. Y ya estaba a media cero una carrera, porque ya había grabado con Sábato y Falú. Y ya había grabado el disco, Canciones con Fundamento, de cual se echó dueño Matus. Y yo para tener mi libertad en el matrimonio le tuve que firmar en París la separación y además que lo lleve a la embajada y darle la plata para la embajada para que lo presente. Y cuando vine de Rusia me lo dio y yo tuve la separación después de dos años de Matus. A Pocho lo conocí, él era representante mío, pero yo no lo veía. Yo no lo veía porque el que más trataba con él era Matus. Y después cuando Matus me dejó, yo tuve que empezar a verlo a Pocho. Y entonces un día le digo, este, ¿qué va a hacer señora? Yo iba, me voy a Daifa y voy con Fabiancito que era chico. Le digo, ¿qué está haciendo señora? Le digo, me voy a ver si empeño un anillito de perla que tenía y un relojito como este. Así que no vale nada. Y entonces, nada vale nada en los bancos de préstamo porque es la verdad, nada. Así sean joyas de brillante, nada te dan por nada. Bueno, entonces, este, dijo, le digo, voy a ver si saco unos pesos porque no tengo para pagar el hotel ni para que coma Fabiancito. Y lo vi y me di cuenta de que tenía que aferrarme a Pocho como un salvavidas realmente. Porque tenía a mi hijo y estaba muy sola. Y mi carrera estaba empezando a andar. Y bueno, y después se convirtió en mi gran compañero de 13 años que hicimos una carrera en tanto él como yo, este, por todo el mundo prácticamente. Fuimos a Japón, a todos lados del mundo con Pocho. Y 13 años después se murió. Murió en el año 78. Entonces, ahí fue otro golpe más. Volverme a quedar sola con mi hijo que era jovencito. Ya tenía a su hija él, con Olguita Gatti, con Vivi, la hija de Pocho. Formamos una oficina que se llamaba Pocho Producciones, en homenaje a Pocho. Era una piecita con tres escritorios. Los militares me empezaron a perseguir y ya me tuve que ir. Me tuve que ir el día 2 de febrero del 79 para Madrid. Soy ese país que siempre está buscando el camino de la libertad. En los primeros días de enero del año 82 canté en Suecia, en medio de la nieve, en la parte donde estaba la de Navidad, donde se dan los premios. Y estaba mi pobre gente, toda mi gente exiliada en medio de la nieve. Entonces, yo tenía que probar micrófono y le dije que se entre en todo. Que iba a probar micrófono con ellos adentro. Y estábamos todos apabullados por el lugar este tan impresionante. Entonces le dije, mire, yo también estoy con miedo y estoy apabullada por este lugar. Pero hagamos de cuenta que estamos comiendo un asado. Que llego yo, que soy la hermana de ustedes, y con un guitarrista solo, con Narciso Mar Espinosa. Y voy a cantar. Y andaban los niñitos, todo bueno. Canté cuando tenga la tierra a los chiquitos. Se agarraban de mi poncho y besaban el poncho y lloraban. Y yo me bajé destrozada. Era el 7 de enero del 82. Destrozada. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Con las valijas vinimos Castiñeres de Dios, Espinosa. Y yo vinimos con las valijas. Imagínense, no podíamos ni siquiera. Yo no quería volver ni al hotel. Entonces fuimos allá de Góz a tomar porque veníamos en el de Francia. Y cuando vinimos, vinimos en, por supuesto, en clase, segunda clase de haber sido, no sé. Y después, este, Grimba nos pagó primera clase con, con este, con Castiñeres de Dios, porque Omar Espinosa se había ido a Uruguay a la casa de la mamá para estar con él. Entonces, si íbamos con Castiñeres de Dios, tomamos todo. Tomamos vodka, vino, un desastre. Me acuerdo que me enfermé tanto esa noche en el avión. Pero era la alegría que habíamos estado en Argentina. Ya habíamos pasado por Nicaragua, por Cuba, por todos lados, y venir a la Argentina era algo muy, muy grande para nosotros. Claro, cuando después me voy a la Argentina, tengo tres actuaciones. En el ópera, claro, cuando me aplaudían, por supuesto, en Bélgica, en la universidad, eran nuestra gente los exiliados. Y yo sentía que aplaudían así, porque ya la gente se pone así allá, ¿eh? Los alemanes aplauden así, los alemanes aplauden fuerte cuando aman, pero los franceses aplauden así. Y me sentí muy sola, realmente. Sentí que ahí empezó mi sufrimiento, porque yo ya había conocido las mieles de haber vuelto acá, haber estado con la gente, sentirme realmente amada, pero amada por la gente. La gente pedía la carta como si yo traicionara por no cantarla. ¿Comprende? Porque hubo un momento de barricada en este país. Entonces yo cantaba la carta que vimos los estudiantes. Y yo, por ejemplo, la carta en Europa no es nada, porque no comprenden el idioma. Entonces, yo la hice la carta mucho más rápida. Entonces, bueno, la canté acá y la canté un sábado. Madre mía, se me vino todo la policía arriba y dijo, no, si llega a cantar en la función de la noche, sacamos las actuaciones. Yo no escuché, dijo el tío. Estaba pálido, Fabián, Greenback, Charlie García, todos estaban pálidos. Y bueno, no la canté más que una vez. La gente que estuvo el sábado a la tarde la escuchó. Entonces, eso tampoco no es una libertad para un artista. Lo peor que puede pasar son la gente, las guardias pretorianas. Lo peor que puede pasar son las guardias pretorianas para un artista. El artista debe ser libre de cantar lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere. Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro... Adoro las películas, adoro ver cine y me gusta mucho leer, mucho. Ahora estoy leyendo la novela de un guatemalteco. No, son cuentos de un guatemalteco. Extraordinario, le digo, después le paso. Y tengo otro libro que es de Ángeles Mastretta, el último libro. Que me regalaron, que leí ya algunas cosas. Y mi hijo me regaló, cuando yo enferma, Afrodita todavía no la leí. Y bueno, tengo muchas cosas para leer, ¿no? Tengo, cuando yo estuve enferma, me costaba mucho dar la vuelta a las páginas. Y leí La vida de Boca, de Julio Boca. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la más... El sueño mío hace mucho tiempo es la paz. Y el sueño mío es realmente que se encuentre la vacuna de SIDA. Porque la mayoría de mis amigos han muerto. En este ambiente siempre tenemos amigos con enfermos. Pero se murió especialmente uno que era como un hijo mío, porque yo lo adoraba, que sacó por primera vez mi disco, el arte de Mercedes Sosa en Brasil, se murió en Holanda. Y le digo sinceramente que eso, más que una muerte mía, porque yo ya tengo 63 años, me dolió la muerte de SIDA. Y espero que eso se encuentre porque no es justo lo que le está pasando a la gente. Hacer el amor se ha convertido en una trampa mortal si la gente no se cuida. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí. Charly García es muy inteligente. Es un hombre que hay momentos que él es muy, muy inteligente. Mire, cuando yo lo llevé a Cosquín, alguna gente se vino arriba como si Charly García fuera una peste humana. Entonces García ha estado maravilloso esa noche en Cosquín. Y resulta de que hay gente que siempre habla mal de García y todo. Entonces le digo, ¿qué es lo que no te gustó? Me dijo que había gente que tenía los anteojos negros dentro de los ojos. Había gente que tenía anteojos negros de torturadores dentro de los ojos. Es decir, solamente un genio como él, cuando está bien, puede decir una cosa así. Eso es una genialidad realmente. Y generalmente cuando él está muy bien, usted lee cosas de él, que son cosas que hay que anotarlas. Hay que anotarlas, porque son extraordinarias. Y entonces eso me une a Charly García. Mi admiración como músico y mi cariño hacia él, el respeto que él tiene por mí, que es muy grande, así como yo tengo por él. Porque si hay algo que Charly tiene por mí es respeto, y yo siento por él igual. Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Para mí la felicidad es ver un artista honesto en el escenario. Esa es una parte de una felicidad. Y la felicidad en cuanto a mi gente, a mi familia, a los míos, a la familia tan pequeña que yo tengo, también es importante. Hay una canción que se llama La felicidad. ¡A, a, 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 a! 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 Una gran canción, por ejemplo, para mí ya le digo, es este... Cuando tenga la tierra, gracias a la vida. Que tiene la muchacha que pila y pila, que tiene el hombre torvo junto a la vieja, y después sabana. Una canción también de Venezuela. La felicidad puede ser una canción de los japoneses. Una canción de los japoneses. Puede ser eso. Mamá la negrita, Se le salen los pies en la cunita, y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María, confunde dolor y alegría, pero hace falta... La que tiene la canción de los japoneses. Tiene la canción de la cantación. ¡Gracias!